No sabes como extraño tus besos No sabes cuanto te quiero amor No sabes que me agobia una pena La distancia no es buena, huele el corazón Por ahí dicen que el que se va, se va suspirando Y el que se queda por causas distintas Se queda llorando Pero no creo, yo soy quien partí Y te estoy llorando Llorando Tal vez pienses que yo me divierto Pero estoy llorando Necesito escuchar un te quiero Pero de tus labios Necesito que sepas mi amor La distancia me causa un dolor No soporto estar lejos de ti Y estoy llorando Te extraño No soporto estar lejos de ti Llorando 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 Tal vez pienses que yo me divierto Pero estoy llorando 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 Necesito 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 Escuchar un te quiero Llorando 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 Tal vez pienses que yo me divierto Pero estoy llorando